como están los chitos otra vez en el canal hace rato ya bastante tiempo que no traíamos un vídeo habíamos tenido olvidado lo que era esto lo great se acuerdan si todavía aunque yo me sus de suscribir en octubre del 2019 me siguen llegando cajas porque los cree llegó un punto en que colapsó tuvo a punto de la quiebra si no es por un una empresa que invirtió como 10 billones de dólares le cambiaron el nombre ahora es el loot company no es loot grave pero ellos han estado por tema de inventario por temas de warehouse todo lo que tiene que ver con el bodecaje que tienen el tema del envío de paquetes tienen la escoba literalmente están desordenados y esta caja que les traigo ahora es de mayo mayo 2019 o sea casi vamos para el año ya entonces veamos pero chitos look great mayo 2019 tiene que ser esto vamos a abrirla la vuelta de tres un dos tres que tenemos aquí algo pueden ver a la rápida algo pueden ver vamos a sacar ya ni me acuerdo cuál es la temática de mayo pero vamos a ir a ver qué hay go buster más 17 que es esto bueno me traje ni un cuchillo de lechitos para romper no tengo llaves no tengo llaves tampoco no importa vamos a sacar a la antigua con el dedo veamos qué es esto pero es de los casa fantasma así que veamos esto debe ser entretenido una figurita seguramente dice que no es que es coleccionable que obviamente claramente no es un juguete es un coleccionable para adultos así que veamos qué es basura para allá ay qué buena entretenen aquí está la base vamos a dejar esto por acá dos luchitos voy a ver la base base esto debería ir acá de alguna u otra manera los pies y pegajoso debiera ir así está muy buena la figura ahí miren la pueden ver ahí este es Beckman con pegajoso atrás está bien lograda la figura me gustó la base está buena está muy buena primera figura la vamos a dejar por aquí vamos a dejar la caja acá todo para acá vamos a dejar ahí la figurita con pegajoso sigamos que más tenemos un gorro Marvel Venom está bueno se acuerdan que yo tenía un gorro de Deadpool con Punisher no tengo idea donde lo tengo se me perdió pero miren gorro de Marvel Venom gorro de lana ya que en algunos meses más entramos a otoño después de invierno se pone frío acá en Chile está bueno el gorro de hecho tengo entendido que ustedes lo bajan por ejemplo miran por ahí y pueden estar tapados completamente está buena la idea me gustó el gorrito está súper bueno ahí está son dos cosas que me han gustado esta caja sigamos uy que se me escapa tiburón que viene de tiburón parece que otro coleccionable veamos que es esto drain stopper drain stopper es como un ¿cómo se llama esto? tapón de ducha no sé si de ducha pero es como un tapón veamos aquí trabajando para usted está un poco complicado esto ahí sí caja para allá ah efectivamente es de goma es un tapón miren es un tapón para la ducha con la forma de tiburón así como saliendo de la bañera así está bueno ¿no? sí está entretenido para los baños con el tiburón está bueno lo vamos a dejar aquí tenemos el pin que es de los cazafantasmas uno de los malvados que había que capturar el pin de Luke Gray ¿qué más? tenemos un cómic uh está bueno este miren Arkham City si lo pueden ver ahí Batman este cómic es del el del videogame si no aquí por los dibujos de hecho ahí abajo lo dice Arkham City del videojuego de Batman está bueno para la colección de cómics está genial tú con esta caja de nochitos si hacemos un repaso y vemos lo que venía aquí dice mayo 2019 el Go Buster Slim la figura el tapón que le digo yo de tiburón eso no me vino a mí a mí ahí me vino el ¿cómo se llama? el gorro de Marvel en vez de eso eso ya lo tengo en todo caso y acá tengo el gorro no, acá esto es no sé el pin no, no es el pin no sé un parche que yo no lo tengo y el pin ah, en reemplazo del parche tengo el cómics de Batman me gustó más la caja de lo que venía que de lo que debería haber venido sinceramente buena caja mayo buena caja hace tiempo que no teníamos una caja buena entretenida con todas las cosas que realmente valieron la pena así que de los chitos le vamos a colocar las especificaciones denle like suscríbanse la caja es de la mochila que tenían los cazavantasmas no me acuerdo como se llamaba pero donde capturaban a los fantasmas tiraban ese esa cosa al piso lo capturaban y esto era como no, esto era la mochila con lo que disparaban los rayos no me acuerdo como se llamaba pero se puede transformar en aquello así que de los chitos suscríbanse nuevamente denle like al canal síganme en más unboxing del loot crate que ya nos queda poco menos cajas nos estamos viendo chao 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 chao